Todas esas profecías son huinales, cuines, catunes, bactunes y demás, son de vigesimales de a cuatrocientos. Eso significa que para ti, en esta profecía, no es un periodo que termina, es una continuidad. Porque acuérdense que este calendario es de a millones de años al pasado y al futuro. Nada más que es el siglo que estamos viviendo de conciencia planetaria y se acabó. Por eso se llama cinturón fotónico. Y en tu caso, ya estamos a 22, ¿cuántos quedan? Pues cuatro días más. Porque el 26 expliqué que Mercurio sale directo. Y en el 28 ya saben que hay un eclipse lunar. ¿A qué horas, Pedro? A las 8.43 de la mañana. Te afecta nada más para recorrer algo. Y expliqué que hasta el 29 ya empiezan los cambios, digamos que más positivos. Bueno, por un lado. Por el otro, Mercurio está retroalado y va hacia atrás al signo de escorpión. Eso significa que lo hace ser velidoso, muy emocional, muy intempestivo. Y hay una novia, ¿verdad?, de un hermano que yo conozco de alguien, que se va a enamorar de una persona libra. Y entonces ese signo va a entrar en conciencia. Siguiente. Siguiente. Siguiente.